Tal vez no me parece que el amarte Tanto el vivo para mí No te lo esperas conmigo Tal vez es conmigo Pero gracias a ti te digo Que solo soy, también soy Tal vez no me amas de amor Hoy es el que Que siempre quédate sin avisar Que como nadie te sabe cuidar Hoy quiero que me amas de canción Que aprovecharse de tu corazón Que el compañero de tu sonido Que con la alma me pueda amar Hoy es el que me amas de amor De tus caricias van a dejar Hoy es el que no vuelve ni morirte Que hasta tenerte se va a detener Este soy yo Gracias